Bueno, pues lo que os decía, buenos días a todas. Como os decía, estábamos en la penúltima píldora formativa de este proyecto centrado en el fortalecimiento empresarial de entidades del tercer sector y de economía social y solidaria. Hemos desarrollado a lo largo de este curso un programa centrado en aspectos más específicos como la planificación estratégica o teorías para formular proyectos o aspectos económicos más concretos. Y bueno, pues hoy estamos en la penúltima y el próximo día tendremos la última que está más centrada también en la parte económica, en gestión económica. Os dejaré el enlace para la siguiente, aquí también en el lateral, por si os queréis inscribir. Bueno, no me he presentado, yo soy Elena, formo parte de Economistas Sin Fronteras y bueno, pues trabajamos entre otras cosas por apoyar proyectos centrados en las economías transformadoras. Hoy por aquí tenemos a Pablo, miembro de la Asociación Tercera Pata y que me gustó mucho el nombre de la entidad, como que intenta unir la sostenibilidad ambiental, social y la económica. Sobre todo centrándose en esta parte económica, que en muchas entidades del tercer sector a veces olvidamos de esa importancia. Tiene mucha formación y experiencia en estos temas, tanto desde la militancia como desde lo más profesional. Y bueno, bienvenido Pablo, estoy encantada, tengo muchísimas ganas de escucharte, así que te dejo esto en tus manos y me quedo por aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotras por organizar estas sesiones y estos embolaos en los que nos metemos y a ver cómo va la sesión de hoy. Pues voy a empezar un poco por andar un poco en esa presentación que hacía Elena. Ya veréis que luego tiene un sentido el por qué me presento a la asociación, que en el fondo nos definimos como un espacio para impulsar la sostenibilidad económica en la economía social y solidaria. Entonces, el nombre efectivamente viene de esa tercera pata, que aunque el concepto de sostenibilidad ya está muy manido y reconozco que no me atrae mucho, pues sí reflejaba un poco la vivencia que hemos tenido las diferentes personas que nos animamos con la tercera pata, de participar en muchos proyectos con un carácter social muy marcado y que la mayoría de ellos fracasaban o sufrían por la parte económica. Entonces, es como que dentro de esas tres patas de la sostenibilidad veíamos que la pata económica se quedaba un poco más coja y la idea es crear un espacio donde podamos trabajar eso siempre desde un punto de vista de la economía social y solidaria. Para ello, un poco lo que definimos como nuestro punto de partida y que es verdad que me canso un poco de explicarlo, pero como sois diferentes, pues no me escucháis todas a la vez, ¿no? Pero creo que es importante como compartiros qué entendemos nosotros por sostenibilidad económica. Porque luego esto me permite hablar de otros temas con más tranquilidad, como pueden ser productividad, rentabilidad, mejora continua y demás temas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Nosotros definimos la sostenibilidad económica como la capacidad de maximizar el objeto social de la organización, garantizando unas condiciones dignas para todas las personas implicadas en el proyecto, incluyendo tanto a las que están dentro como a las que están fuera. Entonces, la propia definición también tiene tres patas. Pero la primera y más importante es que en las entidades de la economía social y solidaria, el objetivo último de la organización es maximizar su objeto social, ¿vale? Es decir, ponemos toda la parte económica, todo el engranaje económico, todas las herramientas de gestión económica al servicio de maximizar ese objeto que nos hemos definido como organización, ¿vale? Entonces, ¿por qué os decía antes que esto me permite hablar luego con más tranquilidad? Porque yo cuando hable de mejorar la eficiencia, mejorar la productividad, mejorar los resultados, ir a por una cuenta de resultados saneada, lo hago siempre bajo el paraguas de que eso me permite mejorar mi objeto social, ¿vale? La segunda pata tiene que ver también con esa experiencia previa en proyectos de economía social, ¿no? Que esta idea de conseguir un objeto social no puede ser a costa de las personas implicadas en el proyecto, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia, pero la autoexplotación, la autoprecarización, ¿no? Bueno, forman parte del día a día de muchos proyectos que pretenden cambiar el mundo, pero casi a costa de las personas que lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante como decir, no, no, vamos a mejorar nuestro objeto social, pero vamos a cuidarnos. Entonces podríamos pensar, bueno, pues nos cuidamos nosotros, objeto social a tope, y nos cargamos el planeta y nos cargamos a nuestros colaboradores, ¿no? Decimos, bueno, pues nosotras con un sueldo digno, pero luego subcontratamos cosas hiperbaratas y así conseguimos ser sostenibles. Pues no, ¿no? La idea también es que estas condiciones dignas no sean solo exclusivas de las personas que forman parte del proyecto, sino que se expiendan a las colaboradoras y aquí también solemos meter al planeta, ¿vale? Es decir, no vale que yo tenga unas condiciones dignas y que sea a costa de cargarnos el planeta. ¿Vale? Entonces esta es un poco la definición de sostenibilidad económica que guía un poco o que está detrás de todo lo que vamos a hablar ahora sobre productividad, ¿vale? Es decir, todo va orientado a maximizar el objeto social de la organización. Vale, cuando me propusieron hacer esta sesión, pues me empecé a buscar un poco, ¿no? Y la verdad es que no hay gran cosa que una productividad con economía social y solidaria, ¿no? Parece que son dos conceptos que juntos en la misma frase o en la misma esto no se terminan de trabajar. Entonces, bueno, pues dentro de esta idea del conocimiento situado y demás yo os comparto qué es lo que he volcado en esta presentación, ¿no? Entonces, por una parte, yo soy ingeniero industrial de formación, ¿vale? Y es verdad que durante la carrera, sobre todo en el primer ciclo, yo me orienté más hacia organización industrial. Aparte de esto, he trabajado en el lado oscuro bastante tiempo, ¿vale? Estuve en una cooperativa del Grupo Mondragón y he trabajado también seis años en una multinacional en el sector de la automoción, ¿vale? Con lo cual he vivido un poco de cerca también como la productividad y el ambiente laboral de empresas muy, muy agresivas, ¿vale? A nivel de gestión y a nivel de resultados. Y luego dentro de la economía social y solidaria he participado en varios proyectos, muchos de los cuales han fracasado y eso genera muchos aprendizajes. Mucho sufrimiento también, pero muchos aprendizajes. Y luego, bueno, pues tanto eso, mi experiencia personal como pues bastantes lecturas y preparación para esta sesión, ¿vale? Entonces, todo eso lo he metido como una especie de coctelera y ha salido esta presentación, ¿vale? Ojalá que entidades como Economistas Sin Fronteras sigan invitando a más gente a hablar sobre este tema, ¿no? Porque será un puzzle más interesante. Una de las preguntas que le hacía a Elena para centrar más la sesión y para poder adaptar los contenidos a la realidad de vuestros proyectos era decir, bueno, ¿en qué sectores trabajáis, no? Entonces ya veo que Aníbal se ha adelantado. El salto medio de comunicación, ¿conozco? BSD Coop, acabo de descubrir, os he cotilleado mientras estáis conectados, como veréis, pocas. ¿Te importa compartir un pelín por audio a qué os dedicáis? Porque conozco a... O es muy difícil incluso definirlo. He visto que has puesto cara de susto, ya que sois pocas. Yolanda dice que son formaciones. Si te animas a escribir, Yolanda, ¿de qué tipo? O si son formaciones presenciales, online, un poco de todo. A ver, ¿se me oye ahora? Ahí, perfecto. Sí, la cara era por la... Es que con Zoom me li un poco con Zoom. Sí, era por eso. O sea, BDS es de Vidasoa y Coop es de cooperativa. Es una asociación para promover la economía social en Vidasoa Aldea. Y yo, junto con otras dos personas, somos trabajadoras de la asociación. Y las cooperativas y asociaciones de economía social de nuestra comarca son las socias de nuestra asociación. Entonces, nuestro objetivo es promoverlo en todos los aspectos. Desde dar formación de economía social en las FPs, o bachiller, o incluso en la ESO, a crear cooperativas. Hemos creado una el año pasado y otra hace dos. Dentro de una estrategia territorial y así, un poco de todo. Pero, en general, es eso. Promover la economía social en todos los tipos o maneras que se pueda. Vale. Y lo uno que luego me vendrá bien, ¿los ingresos proceden de subvenciones? ¿Las entidades socias participan de alguna forma? Sí, la asociación tiene cuota de socios, pero la cuota de socios no es la que sostiene el gasto de los trabajadores. Nosotros presentamos subvenciones y casi toda la subvención... O sea, funcionamos con subvención. Y es la gran parte desde la parte de esto, el sector de economía social de Escojo-Gariza, del gobierno vaso. Vale, pues que recasco. Vale. Jean-Baptiste, no sé si estás por ahí, si te animas a participar. Ah, ninguno en concreto, estoy interesado. Vale. Yo te animo. Yo era ingeniero de profesión o de formación y también di el salto a la S. Un poco a ciegas, sin nada montado. Así que ánimo en este cambio. Vale, Yolanda es coaching, orientado a servicios. Perfecto. Pues vamos ahí. Intentaré luego un poco aterrizar algunos ejemplos a ver si puede ser a vuestras actividades. Vale. ¿Qué vamos a ver o cómo hemos organizado la sesión de hoy? Básicamente son dos bloques grandes. El primero, situarnos un poco a nivel de conceptos de qué es la productividad, otros conceptos como eficiencia y eficacia, cuáles son los peligros de la sostenibilidad y demás. Esa sería como una primera parte que nos llevará un tiempo largo. Y luego, pues un poco uniendo con el título de la sesión, hemos intentado hacer una especie de viaje al ritmo de la productividad que sería cómo implementar la medición de la productividad en una organización. Eso es un poco lo que pretendo. Entendiendo que ya veis que sois entidades de muy diferente tipo, ¿vale? Y por lo tanto vuestra productividad se mide de formas muy, muy diferentes, ¿vale? Pero intentaremos un poco adaptar. Venga, pues arrancamos con el primer bloque, que sería situarnos un poco a nivel de conceptos, ¿no? Entonces, yo mismo a veces, bueno, necesito cómo ubicarme a nivel de conceptos, ¿no? Y cuando hablamos de productividad muchas veces salen conceptos como eficacia, eficiencia, productividad. Entonces, vamos a ir viendo qué es cada uno de ellos, ¿vale? Para luego poder llevarnos la productividad a nuestra organización. Vale, la eficacia tiene que ver con el nivel de cumplimiento de unos objetivos que se definen, ¿vale? Entonces, la eficacia no tiene en cuenta cuántos medios se han empleado para lograrlo, sino simplemente si se ha conseguido o no, ¿vale? Por eso el indicador de la eficacia es dicotómico, es se ha conseguido o no se ha conseguido, ¿vale? No hay más preguntas. En contraposición estaría la eficiencia, ¿vale? Que requiere inicialmente... Ah, vale. Gracias, no he entendido. La eficiencia requiere, en primer lugar, ser eficaz, es decir, conseguir el objetivo que habíamos establecido, pero además se preocupa por hacerlo con el mínimo empleo de recursos posible, ¿vale? Y ahí es donde entra que un indicador en torno a la eficiencia se podría dar en porcentaje, ¿no? Es decir, yo defino cuál sería el valor nominal para conseguir un determinado objetivo y a partir de ahí mido qué porcentaje de eficiencia tengo sobre ese objetivo, ¿vale? Un ejemplo que lo ilustra y que me ocurrió mientras preparaba esta charla, ¿no? Fue ir a la playa y necesitar llevar cinco melocotones, pues, sano, ¿no? Porque era para compartir, iba con otra familia y, bueno, la idea era llevar unos melocotones que pudiéramos compartir. Fui al mercado, ¿vale? Domingo por la mañana, un montón de puestos, tal, y llamó mi atención, ¿no? Con la fruta, lo caro que está, oferta de melocotones dos kilos por seis euros, ¿vale? Si vais al mercado, es un precio que está muy bien para los tiempos que corren. ¿Qué ocurre? Esto eran unas diez piezas aproximadamente que cuando lo fui a abrir en casa, prácticamente la mitad estaban pochos, ¿vale? Con lo cual, por seis euros, que es lo que me costaron las diez piezas, conseguí llevar a la playa cinco melocotones justitos, ¿vale? Al lado, en otro puesto, había melocotones premium que tenían casi por fuera, diría, que la misma pinta, pero su precio era de cinco euros el kilo. No el doble, pero casi el doble, ¿no? Además, en un kilo, pues, unas cinco piezas. ¿Qué ocurre? Que estos melocotones estaban espectaculares, ¿vale? Con lo cual, de haber comprado estos melocotones, por cinco euros hubiera podido llevar a la playa los cinco melocotones que me había comprometido. Si lo analizamos desde un punto de vista de eficacia y eficiencia, ambos casos, tanto los melocotones pochos como los melocotones espectaculares, en ese sentido fui eficaz, ¿vale? Hubiera sido eficaz en cualquiera de las dos opciones, porque hubiera llevado los cinco melocotones a la playa. En términos de eficiencia, la segunda, ¿vale? La de los melocotones premium era mucho más eficiente, porque con menos dinero y menos melocotones conseguía el mismo objetivo. ¿Vale? Entonces, esto me lleva, que lo ampliaremos más adelante, ¿no? Pero como ya detectar ciertos peligros con las cosas que medimos, ¿no? Y por naturaleza o por cultura organizacional o por cultura empresarial, las personas y las organizaciones tendemos a mejorar el indicador por el cual se nos evalúa, ¿vale? Y esto muchas veces va en detrimento de la globalidad. Con lo cual, cuando vayamos a establecer un indicador, como veremos luego, tenemos que tener cuidado de en qué ponemos el foco y en base a qué vamos a medir o evaluar a las personas o equipos que trabajan en nuestra organización, ¿vale? Podríamos pensar que si el objetivo solamente es llevar cinco melocotones, ¿no? Nos estamos dejando por el camino, pues, criterios como el coste, el número de melocotones, recursos naturales y demás, ¿vale? Entonces, simplemente como un aviso de qué puede generar una cultura con determinados indicadores. Os he ido dejando a lo largo de la presentación, que entiendo que la compartirá Elena con vosotras, algunos recursos, ¿vale? Entonces, en la presentación tenéis indicada cuál es la referencia, si está en PDF, online o lo que sea, y de qué, ¿no? Entonces, bueno, aquí había una tabla en la que tampoco me voy a extender, pero un poco viene a explicar bastante bien cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Lo dejo por si os puede interesar ampliar la información. Vale, la productividad. ¿Qué es la productividad? Bueno, pues, se define como una medida que calcula cuántos bienes y servicios o bienes o servicios se han producido por cada factor utilizado, entendiendo como factor, puede ser trabajador, capital, tiempo, tierra o lo que sea, durante un periodo determinado. Vale, lo mismo, en referencias os he dejado dos enlaces a la definición de productividad, donde se amplía un poco esta definición. Pero básicamente yo con lo que me quedo es que tiene tres elementos la productividad. Es un valor absoluto, 5000, 3000, 4, 2, en base a un factor de producción, sea la persona, sea la máquina, sea el equipo, lo que sea, y medido durante un tiempo determinado. Vale, esto nos va a llevar a expresiones de la productividad como 30.000 euros por empleada y año. Vale, esto es un indicador que se suele utilizar bastante, ¿no? Cuánto dinero genera cada empleada, cada persona contratada. Podría ser que una determinada línea de producción hace 70.000 tornillos en un mes. Podríamos hablar de que una persona cose seis bolsos en una hora o que un equipo con todos sus miembros y una vez descontadas todas las horas que no son productivas, tienen 8.000 horas disponibles cada año, ¿no? Un equipo determinado. O el último ejemplo, ¿no? De un repartidor, una repartidora que pueda hacer 30 repartos en un día. Todo esto son expresiones de productividad. Valor absoluto, factor y tiempo determinado. Por quitarle un poco el miedo a la productividad, os propongo un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Que sería, bueno, calcular la productividad en dos casos diferentes para una empresa, ¿no? Que se dedica a la fabricación de carteras y mochilas de piel, ¿no? Entonces, el año pasado había 20 trabajadores que hacían 15.000 carteras y 30 trabajadoras que hacían 21 mochilas. Hay un cambio en la organización y pasamos a que, bueno, 10 trabajadores que estaban en la fabricación de mochilas pasaron a la fabricación de carteras, ¿vale? Con lo cual pasamos de 30 personas con mochilas pasamos a 20 y de 20 trabajadores con carteras pasamos a 30 y hacen 24.000 y 12.000 mochilas. ¿Vale? ¿Os animaríais a hacer el cálculo de productividad de cuánto produce cada persona? ¡Hala! Pues, efectivamente. ¿Vale? 750 el primer año, 700 mochilas, pasamos a 200 y 600, ¿no? Bueno, es un ejercicio limitado porque no sabemos un poco el valor de cada producto, ¿no? Y por lo tanto no sabemos si la reorganización mejora o empeora el resultado global de la empresa, ¿vale? Pero, como veis, la productividad en sí, la forma de medirla no es excesivamente complicada y no requiere de fórmulas matemáticas ni nada, ¿no? Generalmente se reduce a esto. Otra cosa es que luego para obtener los datos tengamos que tener los elementos de medición, ¿vale? Pero en su base más simple esta es la productividad. Una pregunta que nos parecía pertinente, ¿no? Igual es, ¿tiene sentido hablar en la economía social y solidaria de productividad? Y aquí pueden surgir como diferentes creencias, ¿no? De, bueno, pues la productividad es un invento capitalista que es incompatible con la vida, ¿no? Que en muchos casos asociamos la productividad como a un hacer, 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 sin tener en cuenta que somos personas. ¿No? Un poco en la misma línea, ¿no? Productividad, no, no, yo no quiero exprimir al equipo de trabajo, ¿no? No quiero exigir a mis compañeras o a las personas que trabajan conmigo como grandes retos o grandes objetivos de productividad, ¿no? O, bueno, o las que trabajamos en la economía solidaria sin ánimo de lucro, ¿no? Si no quiero ganar dinero, ¿no? ¿Por qué tengo que ser súper eficiente o súper productivo si no tengo que sacar el máximo rendimiento, ¿no? O hay quien también le puede generar cierto miedo, cierto resistencias, ¿no? De que, uy, eso es muy complejo, eso es para grandes empresas. Bueno, aquí hay un señor que algunos le conoceréis, que lo que dice es que la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo, ¿vale? Este señor es el premio Nobel Paul Krugman, ¿vale? Que no podemos decir de todos los premios Nobel de Economía lo mismo, pero esta persona sí que tiene un compromiso con la economía social bastante fuerte, ¿no? Está a favor de una banca pública, destaca el papel de la economía social y las cooperativas de viviendas, por ejemplo, en la desigualdad y en el cambio climático, ¿vale? Entonces, personalmente me atrevo a decir que todos los comentarios, las creencias previas que hablábamos son falsas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, desde mi punto de vista, la productividad es una herramienta útil, ¿no? ¿Qué ocurre con las herramientas? Que las podemos utilizar en una dirección o en otra. Y en este caso la herramienta debe ser adaptada a los valores y principios de la economía social y solidaria, ¿vale? Pero, ¿por qué es una herramienta útil? En primer lugar, para mí es una cuestión de responsabilidad, ¿no? O de justicia con el cliente o con la clientela, ¿no? Es decir, no por estar en un sector como la economía social y solidaria, yo dejo de tener un compromiso para, con mi clientela, ¿no? De ofrecerles el mejor servicio utilizando los menores recursos posibles. ¿Vale? Con lo cual, hay un compromiso de ofrecer y de mejorar continuamente el producto que ofrecemos con nuestra red de clientes y clientas, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, una productividad bien enfocada y una mejora de la eficiencia de nuestros procesos y de nuestros servicios nos puede llevar a generar el mismo valor con menos horas de trabajo, ¿vale? Y eso afecta directamente a la sostenibilidad de la vida. Es decir, en esta línea va un poco la jornada de trabajo de 35 horas que ahora ya han pasado también a 34 horas semanales, ¿no? Es decir, joder, si estamos produciendo de una forma mucho más eficiente que hace 50 años, ¿por qué tenemos que seguir trabajando 40 horas a la semana? ¿No? Podemos trabajar lo mismo, o sea, trabajar menos cobrando lo mismo, porque nuestros procesos son más productivos. ¿Vale? La sostenibilidad ambiental, ¿vale? En el sentido de que cualquier mejora que hagamos sobre nuestros productos o servicios que reduzca el uso de recursos será bienvenida, ¿no? Y será, vuelvo un poco también a la idea del compromiso, ¿no? De poder ofrecer el menor uso de recursos posibles. Y luego, la productividad también es una herramienta muy útil para una mejor toma de decisiones en las consolidaciones de los proyectos, ¿vale? A veces, cuando arrancamos los proyectos, un poco como tiramos para adelante con lo que sea, ofrecemos precios o servicios un poco con el objetivo de entrar en el mercado sin mirar mucho si realmente están pagados dignamente o realmente cubren todos los costes y la medición de la productividad y de la eficiencia tienen una gran aportación ahí en decir, vale, esto es lo que he hecho hasta ahora, ya me he enterado un poco de cómo va mi sector, ya sé cuánto puedo cobrar, cuánto no puedo cobrar y a partir de ahora mi consolidación pasa por una serie de mínimos que yo tengo que respetar para ser sostenible. Con lo cual, a la pregunta de si tiene sentido hablar de la economía social y solidaria de productividad, para mí la respuesta es sí, sin duda. Y además, partiendo un poco de la definición que hacía al principio, que el objetivo siempre es la mejora del objeto social, eso, yo animaría a fuera complejos. Es decir, vamos a hablar de cómo mejorar nuestros productos y servicios, sabiendo que el reparto que haremos de esa mejora irá en beneficio de la comunidad. En algunos casos, el beneficio propio porque podremos trabajar menos horas y en otros casos en beneficio de quien nos contrata porque le ofreceremos un servicio o un producto mejor. ¿Cómo lo veis? ¿Os rechina mucho esta idea de productividad en la economía social? ¿Alguien tiene alguna experiencia trabajando en la productividad en la economía social? Yolanda, yo me imagino que tú si trabajas desde el coaching, desde el trabajo con emprendedores, no sé si te animas a compartir un poco qué visión compartes con tu clientela. Bueno, yo estoy comenzando. Hola, muy buenos días. Buenos días. Estoy apenas gateando, pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo trabajé por muchos años en una empresa en el área gerencial, pero hacíamos el reciclaje. El reciclaje, yo soy española, pero acabo de retornar y viví allí 40 años. Entonces, allá hablar de reciclaje, de hecho, en este momento todavía no se, todo eso, lo poco que uno logró se perdió, pero va muy poco a poco, o sea, no existe una conciencia en ese sentido. Bueno, entonces, más que nada lo que empezamos a, creamos un proyecto para trabajar directamente en todos los sectores, ¿no? De la población cercana, lo más cercana que se pudiera a la zona. Y bueno, empezamos a crear toda una campaña de concientización, de darles cursos, talleres. Y también creamos un invernadero hecho con materiales reciclados. Y eso, a la final, pues, era un trabajo que había que hacer y que había que pagar. Y para nosotros tenía un sentido, ¿no? Y había que ser productivo también allí. Entonces, esa yo creo que sería una experiencia muy interesante allí. Y había que ser productivo en la recolección y había que ser productivo y eficiente de todo lo que estás diciendo, en cómo utilizar los recursos también. A pesar de que tiene una implicación social, donde no había retorno porque era una empresa privada, no era, no era, teníamos que ser productivos, ¿no? En estos, esas áreas. Es un ejemplo clarísimo un poco de la definición que definíamos al principio, ¿no? De que, en este caso, toda la mejora de vuestra productividad redunda en un bien social, como es la mejora del reciclaje, ¿no? Con lo cual, no por no perseguir el lucro o por dedicarse a un sector social, disminuimos la exigencia en que lo que hagamos lo tenemos que hacer lo mejor que sepamos. Y poner herramientas y medios a disposición de mejorarlo, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con organizaciones que, uniéndolo un poco a la idea de Ornac, o sea, a la organización de Ornacu también que funciona con subvenciones, también a veces este criterio de productividad choca un poco con esta idea de decir, no, no, pues yo trabajo con subvenciones, no, no, en las subvenciones también hay un margen altísimo para trabajar la productividad, ¿no? Y para mejorar los resultados dentro de los proyectos. Luego, Aníbal, en algún momento te preguntaré, en el salto, no sé cómo de cerca estáis de los redactores, pero me viene a la mente, ¿no?, un poco el equilibrio, la difícil balanza entre pedirles artículos escritos, ¿no?, en cantidad, calidad, investigación, no investigación, no sé si tenéis alguna reflexión, te pregunto ahora, hecha en torno a esto, luego vamos a seguir hablando de productividad, ¿eh? Sí, bueno, te oímos bajito de repente, antes te íbamos bien y ahora bajito. Ahora mejor. Ahora mucho mejor. Bueno, no tenemos ninguna separación entre áreas, o sea que estamos todos, tenemos mucha relación. Tenemos un, yo creo, esto es una, yo hablo en mi nombre nada más, no hay cosas que hayamos hablado mucho, pero yo sí creo que tenemos algunos problemas de productividad y sobre todo de no medirla, de no saber. Pero es verdad que ahí entra el, pues justo esto que mencionabas, ¿no?, que es muy difícil hacer una, nosotros vivimos de las suscripciones, sobre todo. La mayoría de nuestros ingresos provienen de suscripciones. Y seguramente haya una vinculación entre la cantidad de piezas que escribes, ¿no?, y la cantidad de suscripciones que recibes, pero no es tan directa seguramente. O sea, tiene, hay algo más cualitativo, como la calidad de las piezas, o si de repente tocas un tema que hace clic y alguien se suscribe, y ahí es, seguramente haya formas de puntuar, ¿no?, o de hacer una medida cuantitativa sobre la calidad o sobre el alcance de los, de lo que produces, de los contenidos. Pero me da la sensación de que se complica un poco. Pero aún así no lo medimos, ¿eh? Así no tenemos una forma de medirlo estable, ¿no?, que podría ser, pues, cuántas piezas se producen en la redacción al año, ¿no?, por ejemplo, y cuántas suscripciones entran, ¿no? Eso podría ser una cosa bastante sencilla, y se podría ver si hay una relación directa o no, aunque también tendría, o sea, estoy pensando, ¿no?, que hacerlo al año sería demasiado poco, porque no tienes suficientes proyectos relativamente nuevos y no tenemos tantos datos para comparar, pero bueno. Según que aprendamos algo más sobre cómo hacerlo. Luego volveré, utilizaré este ejemplo, porque me parece que es uno de los más claros, ¿no?, en el que la productividad, ese valor absoluto que decíamos antes, ¿no?, y en el cuidado con lo que mides, se puede dejar tantas cosas fuera, ¿no? Qué difícil es medir acertar con un tema. Tú me dirás si eso cabe en un valor absoluto por persona y por año, ¿no? Entonces, bueno, volveré a ese ejemplo más adelante. Vale, ¿para qué sirve la productividad? La productividad inicialmente puede ser interesante para este proceso iterativo que define cuál es la dimensión de mi actividad y, por lo tanto, cómo oriento mi estrategia de captación, ¿vale? Esto es un poco en función de cuántas personas somos, qué maquinaria tengo, qué recursos tengo, cuánto dinero tengo. Yo seré capaz de producir determinados bienes o servicios, ¿vale? ¿Qué me va a llevar a orientar mi estrategia de captación? Es decir, ¿cómo vendo todo esto que puedo hacer? Y es un proceso iterativo porque me puedo dar cuenta que soy capaz de fabricar mil, pero luego soy capaz de vender quinientas, con lo cual tengo que volver a ver cómo dimensiono mi actividad para estos quinientos que puedo vender. O al revés, soy capaz de producir quinientas, pero me doy cuenta que puedo producir mil, con lo cual voy haciendo un proceso hasta que soy capaz de determinar cuánto tengo que producir y cómo dimensiono mi actividad que esté en consonancia con lo que soy capaz de vender, ¿vale? Nos sirve también para mejorar nuestra eficiencia y ganar en competitividad. Es decir, lo que he comentado un poco ahora, si yo no soy capaz de, si no tengo un elemento de referencia, si no mido, yo no soy capaz de mejorar mi eficiencia, porque no tengo eso en mente, no estoy pensando en cómo mejorar algo sobre un valor determinado, ¿vale? Con lo cual, si no mido, no puedo mejorarlo. Pero además es que esta eficiencia me puede ayudar a ganar en competitividad y esto, una vez más, no es capitalista. Querer ser competitivo en mi sector no es ser capitalista, porque en todo momento estamos compitiendo contra otras empresas, bien con mayor o menor grado de compromiso, pero siempre estamos siendo comparadas por otras, ¿no? En el caso del salto, te pueden comparar con cualquier periódico online o impreso. En el caso de una actividad de mentoría o de coaching, lo mismo, ¿no? Tú estás expuesta a competir con otras personas que hacen lo mismo o en el caso de Dornacu, ¿no? Que también pueden, estás compitiendo con otras asociaciones que pueden ofrecer el mismo producto, ¿no? Y una determinada financiadora puede elegir a una u otra en función de cómo de competitivo seas. Por no dejar, o sea, dejando un poco de lado a todas las entidades que participan en la red, pero bueno, un poco como idea de entidad que se puede dedicar con base de subvenciones. Entonces, si no medimos la productividad, no sabemos cuánto podemos mejorar o qué se nos está escapando. Y el último punto, que también parece muy interesante, es monitorizar la evolución para tomar medidas a tiempo, ¿vale? La idea no se trata de decir, vale, este es el resultado y ya, sino que si yo me he planteado de aquí a final de año generar mil piezas y resulta que voy en junio y he hecho doscientas, hay algo que está pasando. Igual luego se puede explicar y lo que tengo que cambiar es el indicador, ¿no? Y entonces como redacción decimos, oye, creo que las mil piezas, que era una locura, vamos a bajarla a cuatrocientas y entonces vamos bien, porque doscientas es la mitad de cuatrocientas, nos vamos bien, ¿no? Pero si no monitorizamos esa evolución, no sabemos dónde estamos, ¿no? Yolanda, que tú dices, estoy empezando. Pues si yo me echo un mini plan en el que yo tengo que ser capaz de acompañar a, digo una barbaridad, treinta proyectos en el año, yo puedo ir haciendo una evolución de cuántos voy y antes de que acabe el año soy capaz de decir, joder, no estoy llegando a la productividad que yo me había marcado y que yo mismo soy capaz de dar, ¿no? Con lo cual tengo que poner medidas correctoras a tiempo para que no llegue final de año y digas, efectivamente no he llegado, este año no he cobrado, ¿no? Que es lo que ocurre a veces. Es decir, no he llegado a los objetivos que me había establecido, pero ya me doy cuenta cuando es demasiado tarde. Otra pregunta, ¿no? Que puede surgir. ¿Qué quiere decir mejorar la productividad? ¿Vale? Entonces, volviendo un poco a la definición de un valor absoluto en un tiempo determinado con un factor de trabajo determinado, ¿vale? El tiempo no lo vamos a cambiar, no lo podemos deformar, con lo cual solo podemos jugar con dos variables, que es fabricar mayor cantidad, aumentar ese valor absoluto con los mismos medios disponibles o mantenernos en esa misma cantidad de producción, pero reduciendo los recursos utilizados. ¿Vale? Si yo hago 10.000 bolsos al año con un equipo de tres personas, ¿no? Puedo mejorar la productividad con esas tres personas haciendo el doble de bolsos o puedo decir, ¿no? Con estas mil personas, o sea, con... ¿Me he liado yo aquí ahora? Con... Ah, hago 10.000 bolsos, pero con dos personas en lugar de con tres, ¿no? Entonces, no tiene mucha más escapatoria la productividad, ¿no? A la hora de mejorarla otra cosa es como de difícil o fácil es hacer estas cosas, ¿no? Pero estas son las dos vías que podemos utilizar para mejorar la productividad. Y os puedo dar algunas pistas para conseguirlo, ¿no? Bueno, planteaba aquí una duda razonable, ¿no? Contraponiendo el sector capitalista con el sector de la economía social y solidaria, ¿no? De qué hacemos con la ganancia. Es decir, yo puedo mejorar mi productividad y que repercuta en mi único bienestar, ¿no? Mejorando mi sueldo, mejorando mis condiciones de vida o puedo decir, vale, pues una parte va en mejorar mi calidad de vida y otra parte va, imaginaos, en producir el precio o en hacer más cosas con la misma cantidad, ¿no? Si Dornacu con sus tres compañeras se ponen ahí en modo hiper eficiente y consiguen un proceso que funcione mucho mejor, igual entre las tres son capaces de hacer cuatro cooperativas al año en lugar de dos, ¿no? Y ahí la ganancia en productividad está en la comunidad. No solo en esas dos empresas sino en el trabajo que hacen esas dos cooperativas que tenemos. Algunas ideas, ¿no? Para mejorar la productividad. Podemos bajar los salarios, ¿vale? Esta es una clásica receta para mejorar la productividad. Tengo a las mismas personas trabajando lo mismo y les pago menos. Con lo cual, el coste para la empresa es menor y estoy aumentando y estoy aumentando mis ingresos con los mismos recursos, ¿vale? O lo que puedo decir es, bueno, voy a separar a la redacción en equipos de tres redactores, por ejemplo, y les voy a pedir en lugar de diez piezas al mes, les voy a pedir veinte piezas al mes. Entendiendo un poco la relación que decía Aníbal, que contan más piezas, más suscriptores, contan sus limitaciones. O una cosa que también se hace mucho, ¿no? Y que funciona muy bien, que es externalizar costes que no van al precio. Es decir, si yo, en lugar de comprar en el comercio local, lo pido a través de Amazon, de AliExpress, o lo traigo de China, seguramente el costo sea mucho menor, ¿no? Con lo cual, mi productividad va a mejorar. O, en el caso de una huerta, en lugar de hacerla ecológica, si yo le he hecho pesticidas, le pongo plásticos en el suelo para que no salgan malas hierbas y demás, la productividad de mi terreno va a aumentar radicalmente. Incluso puede duplicar o triplicar. O, puedo externalizar servicios, ¿no? Ahí pongo el caso de Uber, porque es un, es un ejemplo de repartos muy baratos, ¿no? Entonces, en lugar, yo tengo una tienda online y en lugar de pagarle a correos o pagarle a Bocho Riders en Bilbao, ¿no? Que es la cooperativa de reparto, ¿no? Lo contrato a través de Uber, ofrezco un mejor servicio a mi clientela y yo estoy mejorando, ¿no? O el caso de la limpieza también, en lugar de contratar a una persona, contrato a una empresa que precariza, ¿no? A una limpiadora y en ese caso, en todos los casos, yo estoy mejorando mi productividad, ¿vale? Todo esto son herramientas que están a la orden del día, ¿no? Si no os ha entrado en tu cari, espero, los veía con caras bastante relajadas, ¿no? O sea, esto es una locura hacer esto, se hace, ¿vale? Y se hace y funciona, los beneficios los genera. Ahora, si esta es la productividad que queremos mejorar dentro de la economía solidaria, nos tiramos por el alcohol, si estamos tentadas de utilizar cualquiera de estas herramientas para mejorar nuestra productividad, es un contrasentido dentro de la economía social y solidaria, ¿vale? Pero, os los ponía porque es lo que hacen las empresas, ¿vale? Las tres cosas, bajada de salarios, aumento de carga de trabajo y externalizar costes que no van al precio, ¿vale? Cuando yo traigo algo de China, el cliente, ¿no? Cuando yo he pagado dos euros por cualquier chorrada que se haga en China, el coste, el impacto ecológico que tiene ese traslado no lo estoy repercutiendo en el precio porque lo pagarán las hijas de nuestras hijas o cada vez más cerca, ¿no? En un concepto de crisis climática, pero yo me estoy beneficiando de ello por el camino, ¿vale? Y esto aplica a empresas y aplica a particulares, ¿eh? Cuando compramos cosas baratas en un bazar o en un hipermercado a base de plásticos, estamos mejorando nuestra productividad porque seguramente sea más barato, pero a costa de costes que no van al precio. ¿Qué ideas se nos pueden ocurrir dentro de la economía social y solidaria para mejorar la productividad? Bueno, revisar nuestros procesos y mejorar la eficiencia, ¿vale? que sería una de las cosas que se puedan hacer. Tanto la eficiencia personal como la eficiencia de procesos, ¿vale? La eficiencia personal, seguro que conoceréis un montón de herramientas, ¿no? El pomodoro, que son establecer como 25 minutos de trabajo ininterrumpido de máxima concentración, ¿vale? Porque se supone que es, bueno, tiene toda una teoría, ¿no? Porque es el tiempo que puede estar tu mente produciendo al máximo y entonces es muy importante que no te distraigas en ese tiempo, ¿vale? Haces 25 minutos, descansas y luego te puedes poner otros 25 minutos. El time blocking que consiste en coger tu agenda y decir, guardar determinados espacios en los que, bueno, tú funcionas bien, si por las mañanas eres bueno haciendo, redactando proyectos para subvencionar o haciendo análisis de proyectos, pues te reservas tres mañanas de 10 a 12, por ejemplo, para hacer eso y lo respetas porque es cuando tú más productiva eres, ¿vale? Tiene que ver un poco con eso el time blocking o el reloj biológico, Que también es adaptar tu trabajo al tiempo de, al lugar del día, Hay gente que trabaja mejor por la noche, hay gente que trabaja mejor por la mañana. Todos estos trabajos de, o sea, herramientas de eficiencia personal, siempre y cuando no perdamos la cabeza con ello, como veremos más adelante, contribuyen a mejorar nuestra eficiencia y por lo tanto de nuestra productividad, ¿vale? Y luego, a nivel de procesos, luego lo ampliaremos un poco más, pero hay toda una teoría que en la industria se trabaja mucho, ¿no? De la Lean Production, de la producción ajustada, Six Sigma, Total Quality Management, ya la vamos a ver más tarde, ¿no? Pero en el fondo no deja de ser revisar nuestros procesos y ver lo que hacemos y lo podemos hacer mejor, ¿vale? Y esto, ya no te pongo como ejemplo por no tener una actividad concreta esto, pero si no, para las otras tres, todas las tres, ya seáis equipo, ya seáis en individual, tenéis procesos a través de los cuales ofrecéis un servicio, ¿vale? Y eso se puede mejorar. Otra opción de mejorar la productividad es estar realizando o delegando servicios que no generan valor, ¿vale? Y pongo dignamente en contraposición con subcontratar precarizando, ¿no? Esto tiene mucho que ver cuando empezamos los proyectos, a veces tendemos a, por no gastar hacia afuera, ¿no? Y porque tenemos más tiempo al principio a hacerlo todo nosotras. Llevo la contabilidad, llevo las redes, llevo, hago todo yo, ¿no? Y llega un momento en la consolidación en la que podemos darnos cuenta de que, joder, si yo tardo seis horas en gestionar las redes porque no soy nada eficiente, porque se me da fatal y cada vez que subo una foto a Instagram la tengo que cambiar tres veces porque se me desconfigura, yo en esas seis horas que dedico a redes podría generar, si se lo dedicara a mi clientela, imaginaros, 700 euros. Joder, pues igual me interesa pagar 500 euros una empresa que me lleve las redes y yo ese tiempo lo dedico a generar más valor a través de mi clientela, ¿no? Con lo cual yo puedo externalizar determinados servicios en los que no soy experto ni tengo especial capacidad para hacerlos para que los haga gente que sí es experta y que sí es más productiva haciéndolos y yo ese tiempo dedicarlo a generar más ingresos, ¿no? Y poder no solo pagar ese servicio sino generar como un plus, ¿no? se puede mejorar la productividad también invirtiendo en recursos, ¿vale? En formación para que ya sea yo en primera persona o el equipo de trabajo haga mejor lo que está haciendo ahora, ¿vale? Puedo invertir en personal con perfiles determinados que hagan mejor una parte del trabajo que yo estoy haciendo o en el caso de servicios o sea, de proyectos productivos pues puedo mejorar la maquinaria, ¿no? Yo si le hago una pequeña mejora a la máquina y en vez de hacer 10 bolsos a la hora hace 20 es una forma de mejorar la productividad sin poner en riesgo todo lo que decíamos antes, ¿no? Y luego, bueno, ahí está la otra opción que es la innovación, Que muchas veces también se entiende o nos llega a través de los medios como una innovación así macro, ¿no? De súper de súper innovación y a mí me gusta esta idea de una canción de Berri Charrac de un grupo de aquí que dice Irán Chachiquín asamblada, ¿no? Que es como la asamblea de las revoluciones pequeñas, ¿no? Y me gusta esta idea de cómo pequeñas ideas de innovación pueden ser tanto más potentes, ¿no? Que grandes procesos de innovación, ¿no? Entonces, la innovación también es para proyectos pequeños si tenemos este chip de mejora continua. Vale, ojo con la productividad, ¿vale? Viniendo del ámbito del que vengo, luego os contaré un poco cómo mejoraba la productividad en mi anterior empresa, sí me veía necesario como alertar sobre algunos peligros de la productividad, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y cómo la obsesión por la productividad ya sea autoimpuesta o impuesta por una organización pueda afectar claramente a la salud mental, ¿no? Y ahí os he dejado dos enlaces que son estos dos que hablan un poco del peligroso dogma de la productividad. Además, me parece en este primero me parece interesante el enfoque porque dice puede no solo ser dañino sino contraproducente, como veremos luego, Pudiendo llegar a ocasionar pérdidas de millones de euros a las empresas, ¿no? Por esta fiebre de la productividad. Pero, y luego tenemos la otra visión de esta psiquiatra que dice que la productividad mata al ser humano, ¿no? Y que para cuidarnos tenemos que tener tiempo para no hacer nada. Con lo cual, en este equilibrio inestable en el que intentamos hacer todo, para mí tan importante es que el tiempo en el que yo esté trabajando sea lo más productivo posible, eso tiene que ser compatible con que en mi vida haya espacios en los que yo no haga nada y que la productividad no guíe mi día a día. ¿Vale? Y esto, el otro día estaba en una sesión que hablaba de las emociones en los proyectos sociales y demás y el ponente lo primero que preguntaba es, ¿qué suele ir a responder cuando os preguntan qué tal estáis? ¿Vale? Y un poco veníamos a coincidir la mayoría, ¿no? En que la primera respuesta que muchas veces viene a la mente es a tope. Voy a tope, un montón de cosas, no me da la vida, ¿no? Y parece que cuanto más a tope estás y menos te da la vida, más éxito tienes en tu vida, ¿no? O más interesante es tu vida. Decía, hostia, es que no se está pasando, ¿no? O sea, que incluso y eso tiene mucho que ver con el capitalismo, con el consumismo, tiene, ¿no? Entonces, ojo, que la productividad tiene sentido en determinados ámbitos de nuestra vida, pero no en todos, ¿vale? Entonces, ahí os dejo dos enlaces que a mí me gustaron. La exigencia de ciertos indicadores puede generar mal ambiente, ¿vale? Cuando establecemos indicadores de productividad individuales, podemos convertir nuestro proyecto en una carrera de personas individuales que si pueden se ponen la zancadilla de unas a otras, ¿no? Y en una evolución decir, bueno, no, vamos a ser más majos o más majas y en vez de hacer las productividades personales vamos a fomentar el trabajo en equipo, y lo que hacemos es establecemos la productividad en base a los equipos. Lo que ocurre es que se puede generar una tensión enorme entre equipos, ¿vale? Y esto yo lo he vivido. Esto yo en mi anterior empresa las productividades se medían por equipos y la guerra entre equipos era desaforado. Era un ambiente irrespirable en el que cada equipo defendía sus indicadores de productividad y como le tocaras un indicador de productividad la tenías montada. Esto lo enlazo con el siguiente peligro de la productividad y que ya alertaba en la anterior diapositiva que es que puede aumentar los costes. ¿Qué ocurrió en mi empresa? Que el nivel de agresividad y el nivel de como de enfrentamiento era tan grande que tuvieron que contratar a un árbitro. Antes entre ingeniería y el taller se pegaban y se entendían entre ellos, ¿vale? Llegó un punto tal en el que ingeniería tenía sus indicadores y el taller tenía sus indicadores que no se ponían de acuerdo en quién tenía la culpa. ¿Vale? ¿Quién tenía la culpa? No pensando en mejorar el producto al cliente sino en mejorar el indicador interno de cada departamento. Entonces contrataron a un equipo de calidad. Empezó siendo una persona, dos personas, tres personas y todo ese equipo de calidad no aporta ningún valor al producto. Lo único que está haciendo es resolver una tensión generada dentro de la propia empresa por las dinámicas de la empresa. ¿Vale? Que se une también con esta idea de Spavile Fernández que somos el hazmerreír de la productividad europea. Este chiste tiene más años que la leche pero como a veces la pirámide se invierte y hay más mandos intermedios estructuras y demás que miden la productividad de una persona que está trabajando y esto tiene que ver también con a veces la inversión que se hace en determinadas empresas por sistemas complejísimos de medir la productividad y entonces tenemos al responsable de productividad invertimos una pasta en un sistema informático que nos ponga en colorines cómo vamos con la productividad y eso al final genera unos costes que tenemos que tener muy claros si nos interesan o no. ¿Vale? Y luego por último está como aumento de costes el peligro del burnout del quemado ¿no? de lo que cuesta a una empresa sustituir a una persona quemada es decir yo la tengo una persona que le exijo le exijo le exijo le exijo le exijo le exijo peta plomos coge una baja de un año y yo tengo que sustituir a esa persona formar a la persona nueva que viene y eso me genera unos costes que seguramente sean superiores a lo que me hubiera costado cuidar mejor a esa persona luego además la productividad parcial puede dejar ángulos muertos ¿no? de lo que hablábamos antes de cantidad o calidad si yo trabajo en una empresa de traducción y mido solo las palabras traducidas al mes me puedo estar dejando de revisar si esas traducciones luego requieren mucha revisión o no ¿no? entonces igual hay una traductora que funciona muy bien 10.000 palabras al mes pero luego genera un trabajo en el mando intermedio o en la persona que se encarga de revisar las traducciones genera un trabajo el triple que una persona que hace 5.000 palabras al mes ¿no? con lo cual cuidado con cómo definimos los indicadores ¿cuál es un poco el antídoto ¿no? o cómo equilibramos esta idea de medir la productividad pero no pasarnos de bueno para mí son dos claves ¿no? la primera es no olvidarnos de la centralidad de la vida es decir somos mucho más que máquinas de trabajo ¿vale? y luego hay muchas cosas que no entran en valor absoluto como el compromiso la creatividad o lo que comentaba antes Aníbal de acertar con un tema que te puede generar mucha más visibilidad que 18 artículos más bueno que no generan tanto ¿no? con lo cual cuando vayamos a medir la productividad no nos olvidemos de que somos personas y en general trabajamos con personas y luego otro aspecto es conjugar esta productividad con el trabajo en equipo con la cooperación ¿no? y es paradójico os he compartido también una charla de este de este señor un poco que le dice es paradójico que que todos tengamos asumidos y que se haya demostrado que el todo es mayor que la suma de las partes es decir que cuatro personas trabajando en equipo hacen mucho más que las cuatro personas por individual ¿no? como la máxima expresión de productividad más que eso ¿no? no se puede pedir ¿no? y sin embargo como en las organizaciones no fomentamos el trabajo en equipo todo lo contrario ¿no? entonces él decía a ver cuando la gente no coopera no es culpar al ser humano que es egoísta por naturaleza que no coopera no, no, no vamos a ver qué condiciones y ambiente de trabajo estamos generando ¿por qué la gente no coopera? yo cuando me despedí de la empresa mandé un correo a un montón de gente con la que me había estado pegando durante cuatro años y les dije que les deseaba lo mejor que estaba seguro de que muchas de las personas que recibían ese correo se alegraban de mi marcha y que aún así yo les deseaba lo mejor y joder el torrente de respuestas es que recibí o sea recibí más cariño en una semana que los seis años que llevaba ¿no? con lo cual el problema no son las personas que están detrás que ejecutan esas órdenes ¿no? sino vamos a a mirar en qué condiciones estamos trabajando qué condiciones estamos ofreciendo a nuestro equipo y desde ahí vamos a vamos a ver cómo trabajamos la productividad ¿no? y otro concepto que en esta charla sale que me parece también muy potente y que choca radicalmente con esta idea del individualismo y del capitalismo es que con la cooperación asumes un riesgo y ese riesgo es que no pones la atención en dar lo mejor de ti sino en hacer que el equipo funcione ¿vale? y esto tiene que ver con que si yo soy una traductora que soy capaz de hacer 10.000 palabras por minuto igual lo que descubro es que luego la maquetadora necesita que yo traduzca a otra manera con frases más cortas y que encima se lo ponga en párrafos diferentes porque luego ya es mucho más rápida maquetando eso con lo cual yo en lugar de hacer 10.000 palabras puedo hacer 8.000 con lo cual asumo el riesgo de no dar lo mejor de mí y eso también hay que gestionarlo pero a la vez estoy haciendo que el equipo funcione y que el equipo en su conjunto sea más productivo ¿vale? y yo creo que esta es una de las de las claves que en las organizaciones habría que trabajar mucho ¿no? ¿cómo ¿cómo ponemos cambiamos el foco de la productividad personal porque a todos nos deja muy tranquilo hacer lo mejor que podamos ¿cómo cambiamos cómo combinamos eso con el trabajo en equipo? Bueno acabamos este primer bloque entonces ¿no? de ¿qué es la productividad entonces? bueno para mí queda demostrado que es pertinente hablar de la productividad en la economía social y solidaria ¿vale? desde un punto de vista de compromiso desde un punto de vista de justicia con el planeta y con nuestra clientela y que es una herramienta muy interesante muy beneficiosa que necesariamente tiene que estar al servicio de los valores de la economía social y solidaria y esto pasa con todas las herramientas especialmente las de gestión económica ¿vale? que están tan salpicadas por el capitalismo y demás el capitalismo tiene herramientas muy potentes que vienen enfocadas y poniéndolas al servicio de los valores de la economía social y solidaria son muy cañeras entonces no dejemos de utilizar herramientas que funcionan solo porque una mayor parte de la de la de la población o de la sociedad las ha utilizado en beneficio propio ¿vale? hemos visto que hay diferentes vías para mejorar la productividad ¿no? y sobre todo que tiene sus peligros ¿no? y dentro de estos peligros también pues es importante conocer cuáles son los peligros para no incurrir en ellos y poder y poder evitarlos ¿alguna aportación? pasamos ya al segundo bloque a ver no tengo aquí el chat puesto pero no creo que esté diciendo nada ah vale Elena ha compartido todos los materiales de las sesiones vale pues vamos a por el viaje que proponíamos ¿no? en el segundo gran bloque ¿no? vale lo que vamos a hacer es un poco partir de cero con esta idea de partir de cero ¿no? de cómo implementar la productividad o la medición de la productividad en un proyecto ¿vale? a través de cuatro pasos ¿no? que sería el análisis del punto de partida definición de objetivos los indicadores o KPIs famosos y el seguimiento ¿vale? entonces vamos a ir punto por punto el punto de partida claro antes de empezar a hablar de productividad de cómo voy a ser más productivo de de qué necesito para ser más productivo realmente tengo que hacer un análisis previo de dónde estoy ¿no? de qué punto parto ¿no? qué es cuál cuál es el análisis ¿no? entonces bueno cuál es el momento de la empresa por ejemplo cuánto produzco al año cuál fue el resultado del último ejercicio cómo es la cartera de clientes cuál es la posición de tu marca en el mercado ¿no? hacer como una reflexión previa que en la que yo voy a ir detectando dónde estoy cojeando ¿vale? muchas veces hay intuiciones pero estas intuiciones también se tienen que llevar un poco a categoría de análisis para para no basar todas nuestras decisiones en puras intuiciones o o puras creencias ¿no? en la medida en que acertemos con este análisis previo ¿vale? el salto a la siguiente etapa es decir a la definición de objetivos va a ser mucho más fácil y mucho más certero sobre todo uno de los puntos claves que yo repito hasta la saciedad la estructura económica de nuestra organización ¿sabemos cuál es? nos hemos hecho esta pregunta de cómo funciona nuestra entidad a nivel económico la estructura económica o la idea de la estructura económica ayuda a ello ¿no? que viene a ser cuáles son nuestros gastos e ingresos ¿vale? y cómo se configura nuestra actividad ¿vale? y esta estructura depende del tipo de actividad y las características de cada proyecto ¿no? aquí estáis tres proyectos concretos incluso cuatro con economistas sin fronteras que tenéis cuatro estructuras totalmente diferentes como ahora vamos a ver ¿no? una puede ser las subvenciones otra puede ser la venta de formaciones y servicios a profesionales y la otra puede ser la de suscripciones ¿no? y seguramente el salto también tenga una parte de publicidad si no me equivoco ¿no? que pueda tener también su impacto entonces entender en cada una de esas estructuras qué es lo que le sienta bien o mal a la actividad nos ayuda también a poner el foco en qué tenemos que mejorar o no ¿no? y os voy a contar un poco el caso de la empresa en la que yo trabajaba que a nivel de productividad para mí es como un paradigma de lo que no hay que hacer o de lo que se puede hacer de otra manera entonces la empresa en la que yo trabajaba era una multinacional muy grande ¿vale? de las empresas más grandes a niveles estatal del sector de la automoción ¿vale? hipercapitalista por autonomía ¿vale? y con un proceso productivo muy complejo ¿vale? porque tenía proyectos muy diferentes que podían abarcar desde desde solo la ingeniería desde la ingeniería más fabricación desde la modificación pequeña de elementos ¿no? o sea realmente cuando llegabas necesitabas un proceso de aprender todas las cosas diferentes que se hacían en esa empresa ¿qué hicieron para medir la productividad? utilizar un idioma compartido en todos los departamentos y en todos los ámbitos de la de la empresa que fueron las horas daba igual si eras de ingeniería si eras de taller si eras de compras ¿no? todo se reducía a cuántas horas gastabas trabajabas captabas ¿no? entonces yo recuerdo que el gerente le decía a mi jefe de entonces que era como el comercial de la zona francesa es decir ¿cuántas horas vas a captar el año que viene? o sea no le preguntaba ni si eran ingeniería ni para qué lo iba a hacer si iban a tener materiales o no si iba a haber camiones o no qué tipo de trabajo no, no, no ¿cuántas horas vas a captar? al gerente se hacía una idea de cómo iba a ir ese año solo sabiendo las horas que podía captar o las horas que podía trabajar en los talleres lo mismo te doy 100 horas para hacer este trabajo todos los indicadores de productividad iban con horas no, es que dame 5 horas más porque no me da tiempo para hacer esto no, es que tú has dicho que eran 10 horas y realmente son 15 todo o sea nos pasábamos gran parte del día hablando de horas ¿vale? y esto luego ya veremos que no que tenía sus partes malas pero hay una parte que es muy positiva que es decir la empresa había entendido cuál era su idioma y cuál era lo importante cuál era su estructura y su estructura eran las horas se habían encargado de definir una tasa horaria que cubría todos los costes y a partir de ahora la empresa se aseguraba que si cumplían con los objetivos de horas la empresa iba a ir bien ¿vale? con lo cual habían conseguido convertir una organización hipercompleja en una cosa más sencilla de trabajar esto claro generaba que había un control exhaustivo de horas cuántas se captan cuántos han utilizado cuántas quedan disponibles todas las productividades todas las eficiencias iban basadas en proyectos y hacían una cosa que que yo me quedé flipado cuando lo descubrí porque lo descubrí al cabo de tiempo que era una forma de ganar dinero más dinero todavía a costa de las personas ¿no? y era si ellos calculaban que un taller o que una ingeniería podía tener ocho mil horas al año de trabajo disponible lo que hacían era iban al mercado o sus objetivos de captación iban un diez por ciento por encima de la capacidad real es decir que si yo hacía en un taller ocho mil horas al comercial que le decían consigue nueve mil ¿vale? con lo cual en los talleres por norma general siempre había más trabajo del que eran capaces de gestionar y esa era una política de empresa ¿qué se conseguía con esto? que el equipo de personas estuviera continuamente tensionado ¿vale? porque siempre había más trabajo del que tú podías abordar en muchos casos lo que hacías era enfadar al cliente pero el cliente acababa pagando porque no le quedaba otra ¿no? con lo cual generaba insatisfacción al cliente pero tú ganabas más dinero porque lo que decías que ibas a hacer en diez horas lo tenías que hacer en nueve horas porque no te daba tiempo para hacerlo bien en diez ¿vale? y esto lo que generaba era mucho 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 dinero y un ambiente irrespirable ¿vale? pero habían entendido cómo funcionaba su organización y estaban sacándole el máximo partido a costa de todo lo que se movía ¿vale? pero pero es un ejemplo de haber entendido bien su estructura económica algunos ejemplos más aterrizados a la a la estructura económica o sea a la estructura a la economía social y solidaria ¿vale? que esto es un poco lo que os preguntaba porque no que me hubiera gustado saber de toda la gente que participaba qué tipos de proyectos tenían un poco para aterrizarlos pero bueno en la producción de alimentos por ejemplo que es un sector agrícola que puede tener su cabida en la economía social y solidaria al final yo lo que tengo que hacer es vendiendo alimentos ¿no? cubrir todos los costes directos e indirectos de la actividad es decir ahí sobre todo es cubrir un salario ¿no? entonces yo me hago mi mapa de producción de las huertas y tengo que conseguir pagar la amortización de los equipos y el personal ¿vale? por hacernos una idea pero ahí si yo quiero mejorar mis ingresos lo que la mejor vía para hacerlo es mejorar la productividad de las huertas y mejorar el precio de venta de los alimentos ¿no? con lo cual esos dos indicadores yo los tengo que tener claros para mi día a día una tienda al por menor por ejemplo lo que hace es compra le pone un margen y vende con lo cual esa es la estructura económica que tienen y tienen que ser capaces de que con ese margen les dé para cubrir todos los costes fijos como alquiler luz y demás y aparte su salario entonces ya saben dónde tienen que jugar este tipo de organizaciones ¿no? no entres tanto igual a otros aspectos pero sí intenta comprar lo más barato posible dentro de que sea ¿cómo es? razonable o digno y trabaja con tus márgenes de venta para conseguirse sostenible la empresa de servicios ¿no? que puede ser el caso de Yolanda al final no sé cómo lo harás pero generalmente tú defines un coste horario y en base a eso tú vendes tus servicios ¿no? ya sea para una formación en la que tú calculas cuántas horas vas a dedicar y por lo tanto le pones un precio o cuando es una asesoría concreta le dices vale yo si me son 5 horas una bolsa de 5 horas son tanto ¿no? y esa tasa horaria es muy importante calcularla de manera que te cubra las horas productivas y las reproductivas es decir mi tasa no simplemente es lo que quiero cobrar entre las horas que voy a trabajar porque hay algunas horas que yo no voy a dedicar a que me las paguen ¿no? toda la parte interna de redes de preparación de administración y demás se las tengo que cobrar al cliente ¿no? con lo cual cuando yo tengo que saber que mi coste de hora tiene que tener en cuenta esas horas reproductivas ¿no? y en el caso de una actividad de fabricación por ejemplo el análisis de costes del proceso productivo también es primordial ¿no? entonces bueno aquí bueno en el caso de Aníbal que puede ser igual más así vuestra estructura entiendo que se basaría en que a través de las suscripciones más la publicidad tenéis que cubrir el coste de los costes fijos del mantenimiento de la plataforma alquiler y demás más los salarios ¿no? sería un poco esa idea o tenéis Aníbal ¿tenéis algunos ingresos aparte subvenciones servicios? sí tenemos en realidad la publicidad no es muy importante alrededor de un 80 o un 85% de los ingresos son de suscripciones no me lo sé de memoria pero en alrededor de un 5 sería publicidad tenemos una pequeña agencia de diseño y de diseño vídeo etc otro 5% y unas subvenciones también pequeñas por ahí también vale y donaciones bueno tenemos donaciones individuales vale en ese caso en el que hay hay un mix y eso por ejemplo en otro en otro diario en otra revista online también ha surgido la duda ¿no? hay veces que el apartado de servicios es minoritario pero muchas veces puede apoyar toda la parte de de redacción es decir yo tengo la pata más visual que es el periódico online pero luego puedo sacar dinero también ofreciendo los conocimientos de las personas que trabajan en mi redacción a cambio de dinero ¿no? con lo cual ahí hay un mix de ingresos en los que yo puedo decir vale yo mi objeto social lo tengo claro que es un periódico de calidad pero para conseguir eso me ayuda un equipo fuerte de prestación de servicios ¿vale? y entonces entender que esa estructura funciona así me puede ayudar a tomar determinadas decisiones ¿no? entonces en un momento dado puede ser una decisión estratégica reforzar en el caso de Aníbal que decía ¿no? el tema de producción de vídeos porque me da dinero y con ese excedente consigo financiar periodismo de mejor calidad ¿no? y eso no no va en contra no es capitalista pensar que joder que si me funciona el departamento de vídeos voy a utilizar parte del excedente que me genera porque somos muy buenas haciéndolo en mejorar el periodismo que estoy ofreciendo ¿no? eso entender la actividad económica tiene que ver con eso ¿no? con decir vale que le sienta bien a mi actividad y como la puedo mejorar vale este es un buen momento el punto de partida para hacer análisis estáticos ¿vale? ¿qué son los análisis estáticos? son análisis en los que yo que yo realizo con información que ya tengo ¿vale? el análisis estático sería lo contrario o o sí al análisis dinámico ¿no? el análisis dinámico yo voy midiendo indicadores y conforme va el tiempo yo voy haciendo análisis el análisis estático lo puedes hacer en un momento determinado mirando un poco al pasado y estimando determinadas cosas ¿no? pues puede ser ¿a qué dedico mi tiempo? puede ser hacer un análisis de los servicios que he ofrecido en los últimos tres meses cómo de rentables han sido ¿no? en el caso de Yolanda por ejemplo oye si yo me di tres formaciones ¿cuánto tarda más o menos para preparar cada formación? ¿cuánto es mi tasa horaria? ¿cuánto me pagaron por cada formación? ¿realmente son rentables esas formaciones? ¿no? lo comparo luego también con los servicios que ofrezco a a personas emprendedoras ¿no? decir joder vale si yo vendo una bolsa de asesorías de cinco horas pero la verdad es que luego como me gusta hacerlo bien estoy dedicando ocho horas ¿no? y esas ocho horas a la tasa que yo me tengo establecida para ser sostenible no me está cubriendo con lo cual yo si sigo esta vía o al revés ¿no? o decir joder pues vendo cinco horas pero la verdad es que luego soy capaz de hacer el trabajo en cuatro ¿no? con lo cual ahí estoy teniendo un margen ¿no? ese tipo de análisis estáticos ayudan mucho a tomar decisiones en una ONG en la que en la que trabajé les hice un análisis porque ellos tenían la creencia de que los proyectos de cooperación los que hacían en el sur global eran deficitarios y se cubrían con proyectos de sensibilización o de transformación social ¿no? joder pues cuando hicimos el análisis descubrimos que no solo no eran deficitarios los proyectos de cooperación sino que aportaban un tipo de ingresos que eran los costes indirectos de las subvenciones que no que no tienes que justificar con factura que ayudaban a pagar el alquiler todos los meses ¿no? con lo cual hay ciertas creencias erróneas que te pueden llevar a reducir o ampliar un departamento que si no haces un análisis como más exhaustivo te puedes colar ¿no? y ahí llevaban años convencidos de que la parte de sensibilización sostenía los proyectos y no era así eran ambas patas eran totalmente necesarias y si una de las patas caía caía toda la organización ¿vale? Sneti que fue una cooperativa de quesos hace 10 años en 2012 se puso en marcha era una cooperativa muy bonita en la que yo participé que pretendía sacar quesos o sea dentro de la cooperativa estaban las productoras las consumidoras bueno era un proyecto social muy cañero y las promotoras tenían claro que no querían hacer un producto elitista entonces desde el principio dijeron no pues si el queso y diazaba normalmente está a 20 euros nosotros tenemos que sacar un queso a 16 euros pero es que además querían pagar la leche dignamente a las ganaderas ¿no? entonces el análisis de costes te mostraba claramente que tú perdías por cada kilo de queso que vendías y en un año conseguimos vender 12.000 kilos de queso y en cada kilo de queso que vendíamos perdíamos dinero ¿vale? porque queríamos pagar bien todo el proceso productivo y a la vez queríamos ofrecer un servicio no elitista como idea está muy bien pero pero claro no aguantó no aguantó el tirón porque porque no no cubría no se cubrían costes entonces eran pérdida tras pérdida tras pérdida tras pérdida ¿vale? entonces un análisis estático de los costes por ejemplo del proceso productivo nos ayudan a tomar este tipo de decisiones más tarde ¿no? aquí os abro un poco la ventana que os decía antes sobre la teoría del valor añadido ¿vale? del Lean Manufacturing nos he dejado un pdf por si os interesa viene mucho del sector industrial del sector de la automoción también de Toyota en concreto que los japoneses instalaron como un proceso muy cañero que lo que busca es optimizar recursos ¿vale? minimizar las pérdidas y mejorar la calidad entonces todo el foco lo ponen en en el valor añadido al cliente ¿qué es lo que el cliente está dispuesto a pagar? ¿no? entonces hacer un análisis de lo que hacemos y intentar pasarlo por el filtro del cliente está dispuesto a pagar esto ¿no? y bueno ellos tienen la teoría de que si no aporta valor al cliente es despilfarro ¿no? y que una manera de mejorar nuestra productividad y nuestra eficiencia es eliminar el despilfarro y hay un montón de técnicas que van enfocadas a eso si nos lo llevamos a nuestro terreno en la cooperativa de quesos de la que os hablaba llegamos a la conclusión de que el queso que vendíamos en los grupos de consumo que ya conocían la cooperativa no iba a ir con etiqueta porque la etiqueta tenía un coste de impresión y tenía un coste de colocación que realmente el cliente no lo necesitaba porque ya conocía donde venía el queso con ponerle la etiquetita pequeña de cuál era el lote y la capacidad y la fecha de caducidad era suficiente con lo cual esta pregunta de en todo lo que estamos haciendo ¿qué es lo que realmente aporta valor al cliente y qué no? ¿vale? luego como todo no hay que perder la cabeza es posible que tú digas vale pues el cliente ahora mismo no lo aporta o sea no le aporta valor pero para mí es mi marca distintiva y yo quiero hacerlo ¿vale? yo ahí no me meto pero es un análisis interesante el punto de partida es decir pues lo que estoy haciendo realmente es útil para la persona a quien se lo estoy vendiendo sí o no ¿vale? y en base a eso también poder tomar decisiones con lo cual en la primera etapa del punto de partida ¿vale? sería esta idea ¿no? decir vale antes de hablar de productividad antes de empezar a definir indicadores ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿cuáles son mis fortalezas? ¿cuáles son mis debilidades? ¿por dónde creo que tengo que tirar? ¿no? y ya cuando cuando tengo eso claro ya voy a empezamos a hablar de productividad ¿vale? pero a veces igual nos atonamos y decimos es que hay que no hay que mejorar la productividad bueno vale pero ¿por qué? ¿no? ¿por qué tienes esa sensación? ¿qué es lo que está fallando? ¿de dónde venimos? entonces os quería os quería proponer para que no os vayáis tan poco de vacío ¿no? como si os apetece compartirla o al menos pensarla con esto que yo os acabo de contar ¿no? si se os ocurre algún análisis que os gustaría o que digáis ah pues ahora que me lo dices yo haría esta análisis o que ya hayáis hecho ¿no? para compartirlo también con el resto de entidades ¿no? si os apetece que digas pues a mí me ayudó a abrir los ojos tal análisis ¿no? o ahora que lo dices yo me voy a plantear hacer este análisis para esto entonces os doy un par de minutillos para que lo penséis ¿vale? porque si no os doy tiempo no igual no sale os doy dos minutos o tres minutos ¿vale? y pensad ¿no? llevaroslo a vuestra propia actividad y a ver si a ver qué análisis haríais o habéis hecho que os pueda resultar interesante en base a lo que hemos hablado ¿no? 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 ¿os animáis alguien ya que son poquitas a compartir algún algún análisis hola Pablo hola a todas Luciana Compi de Elena entonces ¿os lanzo alguno si nos dices Pablo ¿cómo lo hacemos en Economize? vale vale pues los análisis que hacemos tenemos como dos tipos de actividad actividades una de prestación de servicios a clientes que normalmente son otras organizaciones sociales o ONGs más grandes y por otro lado pues subvenciones entonces los retos lo que tenemos que medir es por un lado el coste hora la duración de actividades el coste de las proveedoras y el número y el número de personas atendidas por proyecto y esto lo valoramos para ver si tenemos capacidad económica para meternos porque como funcionamos las áreas es que nos tenemos que cubrir y tenemos que aportar también al común ¿no? pues para pagar los gastos comunes de alquiler la luz etcétera ¿tenéis áreas diferenciadas entiendo entre servicios y subvenciones o cuáles son las áreas? sí o sea realmente es por contenidos entonces esta educación para el desarrollo economía social y solidaria que es la de Elena Lamia y otro compañero y y luego la de RSC y aparte diferenciamos Madrid y Euskadi y luego vamos haciendo proyectos a dos a tres para toda la organización hay áreas que funcionan más con subvenciones hay áreas que funcionan más con prestación de servicios y en nuestra área pues las dos cosas tenemos un plan estratégico común de la entidad pues para ir un poco al mismo rumbo pero los indicadores son son por área y y proyecto y yo que conozco al equipo de Bilbao ¿cómo es posible que que no que no puedan respirar que no les da tiempo? es algo es algo compartido en la entidad es algo que que yo constato en el 99% de las ONGs en las que voy siempre tengo una sensación ¿no? de estar desbordadas continuamente una es captar recursos para financiar cosas y otra cosa es militancia entonces al final pues como que tienes la jornada se amplía por eso ¿no? bien porque no puedes descuidar la militancia porque entonces no tiene sentido la organización o no tanto y tampoco puedes desatender los proyectos productivos porque si no no cubres los gastos entonces tampoco se mantiene la entidad entonces tampoco se llega a la misión social ¿no? para mí un análisis a nivel de productividad desde de las ONGs que donde creo que puede haber un margen interesante pero igual también a Dornal os puede interesar yo percibo muchas veces que por esta necesidad de competir con otros proyectos en las subvenciones muchas veces los proyectos están sobredimensionados a nivel de tareas con respecto a los ingresos que vienen ¿no? y claro o intentas justificar un montón de actividades o te olvidas que ese proyecto que estás formulando en el fondo me tiene que dejar tiempo también para cuidar la militante es decir que cuando yo digo que tardo 10 horas en coordinar no sé una jornada de de economía solidaria lo que tengo que tener en mente cuando hago esa subvención es que no voy a tardar 10 horas es que tengo que tardar 7 horas porque las otras 3 las necesito para cuidar la militancia ¿vale? y entonces no es fácil si fuera fácil lo haría todo el mundo pero pero las subvenciones muchas veces esa competencia que es la que busca la administración ¿no? la administración al final yo he oído a muchas que son que las ONGs son funcionarios baratos o funcionarias baratas ¿no? porque al final les exijo hacer muchas cosas les pongo a pelear entre ellas para que se repartan algunas migajas ¿no? entonces para mí hay un análisis muy interesante ahí de cómo mejoro mi productividad a través de la formulación de proyectos y cómo consigo reducir el nivel de trabajo ¿no? el ritmo de trabajo para no estar continuamente sobrepasada porque yo ya sé que tengo que cuidar la militancia ¿no? no sé si te suena o te resuena o no o no estás de acuerdo que puede ser sí me resuena todo lo que lo que dices y y el tema es en el día a día y en la planificación interiorizar esto ¿no? pero si la planificación como dices ¿no? cuando se presentan las cosas o cuando ya te lo aprueban y lo vas a ejecutar no haces una buena estimación una estimación realista pues luego en el día a día pues solo puedes apagar fuegos porque no tienes más capacidad de maniobra es para mí algo que es como tan común en el día a día para mí tiene mucho que ver con esto con la productividad con cómo medimos lo que somos capaces de hacer y cómo entendemos nuestra actividad para o sea para repercutir en lo que nos da dinero todo lo que hacemos que no nos da dinero necesariamente ¿no? yo por ejemplo que tengo una actividad muy similar a la de Yolanda ¿no? de ofrecer servicios formaciones acompañamiento para mí es un quebradero de cabeza ¿no? saber qué parte qué parte sé que me van a pagar la parte que no me van a pagar muchas veces tengo tendencia a descuidar las partes que no me pagan y por ejemplo no tengo redes sociales por ejemplo no mi página web es muy limitada en contenido cuando me interesaría publicar más contenido ¿no? y yo soy consciente de que eso me está penalizando el futuro ¿no? y aún así pues me cuesta me cuesta organizarme y me cuesta dimensionarme ¿vale? cuánto soy capaz de producir para lo que hablábamos antes ¿no? el time blocking simplemente la agenda me ha empezado a apuntar joder los jueves por la mañana yo son para preparar formaciones que si no no me da tiempo a prepararlas ¿no? entonces como ir entendiendo cómo funciona y qué tiempo dedico a cada cosa para realmente ser consciente de lo que soy capaz de producir ¿no? ¿alguien más quiere compartir? si no seguimos tampoco quiero forzar bueno pues Pablo yo estoy más o menos como tú dices como te decía nosotros bueno yo estoy trabajando de dos maneras ¿no? un equipo que nos hemos formado para dar todas estas formaciones más a nivel empresarial y por mi lado pues yo hago hago mi coaching y algunas prácticas específicas de autoconocimiento ¿no? entonces estamos estoy como en una fase inicial en ambos puntos y y por supuesto es un área totalmente diferente a lo que yo venía haciendo entonces tomar en cuenta todos esos aspectos que tú estás diciendo ¿no? las redes sociales cuánto tiempo me va a llevar llevar esto o diseñar el curso estoy como en ese proceso en toda esa etapa pero sí sí es importante medir lo que tú decías no bueno cuánto tiempo me lleva esto que por ejemplo las redes sociales es bastante tiempo si te toca diseñar el post que vas a colocar como tú decías las diferentes aunque hay programas que uno va descubriendo que también te ayudan que te ayudan a facilitar todo lo que es la publicación y la difusión y entonces bueno te vas enterando todo eso pero en algún momento sí hay que tomar decisiones bueno en este punto ya tengo que delegar porque me está quitando demasiado tiempo y si bien puedo estar implicado en lo que quiero desarrollar allí pues delegar sí definitivamente uno tiene que plantearse en eso pero creo que en este momento mi posición es eso ir midiendo ir midiendo y para ir afinando para ir viendo eso que tú dices esa productividad cuán eficaz y cuán eficiente soy entonces bueno ir midiendo es importante todo lo que estás diciendo para que realmente el proyecto salga adelante y no se quede en el camino correcto gracias por compartir voy a seguir para ver un poco todo el camino Aníbal en vuestro caso yo sí creo lo que comentabas antes que decías que no se compartía para mí sí que hay un margen de muchas cosas que se pueden empezar a medir con la información que ya hay aunque se lleve poco tiempo para tener ese histórico y empezar a poner cifras a determinadas cosas vale una vez que hemos definido el punto de partida podemos definir los objetivos a dónde queremos ir vale hay un montón de metodologías para definir objetivos vale os he dejado un pdf con alguna yo al final me quedo como con tres ideas que sean específicos o sea que realmente unido con comprensibles o sea que se entienda lo que se está midiendo y que sea medible y yo le añadiría fácil de medir vale que no nos genere eso como definir un objetivo que medirlo sea un quebradero de cabeza vale para mí hay que hacer un esfuerzo importante en definir definir objetivos pensando en cómo los vamos a medir claro los objetivos cómo los cómo los utilizamos o de dónde los sacamos bueno claro hay un montón de información dentro de la de la entidad como puede ser el análisis previo del punto anterior el plan estratégico el plan operativo datos que podamos tener sobre satisfacción de la clientela vale es partir de una base para definir los objetivos pero también os digo lo perfecto es enemigo de lo bueno no esperemos a tener toda la información como nos gustaría para empezar a definir objetivos es decir el momento es ahora cualquier momento es bueno eso hay un proverbio chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora entonces incluso si no tenemos un plan estratégico definido vamos vamos a intentar definir qué objetivos y luego bueno aquí un poco por diferenciar claro no todos los objetivos tienen que ver con la productividad cuando hacemos un plan estratégico cuando hacemos un plan de gestión no todos tienen que ver la productividad pero podemos partir de los principales retos de la organización que se podrían lograr con una mejora de la productividad vale y esto muchas veces los cuellos de botella las limitaciones de las entidades suelen ser conocidas yo me atasco en esto las subvenciones me generan más trabajo del que soy capaz de gestionar joder no tengo tiempo para la militancia joder no sé estoy todo el puñetero día escribiendo y al final no somos capaces de pensar la estrategia de contenidos de aquí a dos meses entonces partir de eso y luego también una pequeña alerta de que si los objetivos que nos ponemos requieren inversiones asegurémonos de que tenemos medios para lograrlo porque no hay nada más frustrante que decir voy a hacer 10.000 carteras en vez de 5.000 y no tener medios ni para comprar más maquinaria ni para comprar nada entonces ojo también con que los objetivos pueden ser ambiciosos pero contar con que necesitamos los medios para hacerlo volviendo un poco a los ejemplos prácticos que mi idea era un poco de aterrizarlo bastante en el caso de la producción de alimentos un objetivo de mejora de la productividad puede ser el rendimiento de una porción de terreno por ejemplo en un invernadero en vez de sacar 10 kilos de calabaza por metro cuadrado sacar 50 o puedo quiero mejorar los costes del proceso de elaboración del queso entonces ya está si el objetivo es ese luego tendré que medir los indicadores como veremos que me identifiquen como o cuáles son los indicadores clave para mejorar ese proceso de elaboración en un grupo de consumo por ejemplo esto yo lo he visto a hacer como el local era pequeño y necesitaban que pasara mucha gente una optimización o un objetivo fue disminuir el tiempo de la compra en tienda lo que les llevó a un sistema en el que preparaban los pedidos con antelación tú entrabas y si no querías comprar nada más como luego te lo pasaban por el banco podías ni decir hola luego la dinámica era que todos nos lo dábamos y demás pero tú ibas con tu caja tu caja ya estaba preparada la cogías y te ibas eso facilitó que en vez de tener 30 pedidos que te los prepara en el momento que se monta una cola de la pera y demás facilita a que pueden entrar muchos más pedidos y por lo tanto la productividad de ese pequeño local aumenta exponencialmente vale en una empresa de servicios siempre puedes mejorar tu proceso ¿no? cuánto tardo en preparar una formación cuánto tiempo tardo en diseñar una web ¿no? o mejorar la rentabilidad de los servicios ¿no? puede ser al final lo que decía antes vendo esto por 5 horas pero me cuesta 8 puedo aumentar el precio o decir en vez de hacer 8 tengo que fijarme exactamente qué es lo que el cliente está dispuesto a pagar y mi tiempo en vez de hacer 8 hacerlo en 6 ¿no? o en 4 para que salga rentable entonces al final eso la idea es como decir vale ¿qué puedo mejorar con la productividad que mejoren los objetivos de mi de mi entidad ¿no? Dornacu no sé si esto lo ves factible no tanto en vuestra organización sino en los proyectos con los que trabajáis ¿le ves aplicación o igual está muy lejos? ¿cómo lo...? pues sí claro en todos o sea cada una a su manera claro o sea por ejemplo un caso en concreto así es la cooperativa que se creó hace dos años es Badoas una cooperativa de reparto de bicicleta y con ellas justo lo que hicimos fue eso o sea tuvimos que retomar su proyecto pues porque ellas no se sentían capaces para gestionarla o bueno se perdieron bastante porque no sabían ni poner la tarifa de precio o sea bueno es un poco locura porque justo en este sector lo que dices ¿no? de competitividad y todo pero o sea compites con Uber Globo y toda esta peña que claro o sea el punto de partida es absurdo los precios de estas empresas son de esclavitud y claro pues de ahí cómo llegar a ofrecer un precio que al cliente le pareciera interesante y al mismo tiempo fuera rentable y tal bueno ha sido súper difícil y ha sido todo un camino como o sea igual no tanto los objetivos sin incluso arrancar ¿no? así o sea es el que me venía un poco a mente ahora justo cuando comentábamos todo esto y con ellos tuvimos que hacer un poco lo que es más intuitivamente pero más o menos hicimos lo que estás comentando ahora como de estos cuatro pasos pues tuvimos que hacerlo con ellos me tocó también acompañar a un a un servicio de reparto aquí en Bilbao a Bocho no a COPE734 que están en también en Bilbao y lo hacen con personas migradas y les era un poco la misma idea ¿no? es decir ¿pero cuántos minutos tardas? pon un precio a tu hora calcula tus los minutos y luego claro el trabajo vino después decir vale tus costes son por supuesto muchos más altos que los precios que puede ofrecer y demás pero ¿cómo vas a mejorar también? no vale decir no yo es que no no pues ostras ahí hay decir me interesa comprar un remolque más grande que me entre en cuatro en vez de cinco ¿no? un poco lo que os decía que si que si digo que voy a hacer 100 pedidos al mes en vez de 80 que tenga en cuenta que me voy a tener que gastar un dinero en un carro mejor ¿no? o ¿qué mejora puedo hacer yo en las rutas de reparto? eso también está en mi tejado ¿no? que muchas veces pensamos como que que todo está afuera ¿no? y esta idea de definir los objetivos de mejorar la productividad puede estar muy muy dentro ¿no? entonces en cualquier aspecto que trabajemos ¿vale? los objetivos de mejora de productividad tenemos ejemplos en todos y cada uno de los de los proyectos con los que con los que trabajamos ¿vale? con lo cual para definir objetivos se parte de la información previa ¿vale? se identifican los retos que puedan conseguirse con una mejora de la productividad y establecemos los objetivos asegurando que tenemos medios para lograrlo ¿vale? aquí hay otro para mí otro punto interesante que es cuidado con o sea con los dogmas de los objetivos si establecemos un objetivo en base a información y nos damos cuenta en el transcurso de la monitorización que no somos capaces de conseguirlo no nos ofusquemos y replanteémonos si el objetivo estaba bien planteado ¿vale? porque puede ocurrir que en un momento en un análisis con una información concreta digamos vale si somos capaces de hacer 100 repartos al mes y luego la realidad nos diga hostias pero es que no habíamos tenido en cuenta esto esto y esto ¿no? entonces no nos peguemos de bruces contra un objetivo que estaba mal establecido ¿vale? eso también hay que ir revisando periódicamente si los objetivos los establecimos con toda la información correcta ¿no? o si tenemos alguna información nueva que nos haga replantearnos los objetivos vale la siguiente etapa que sería la definición de indicadores ¿vale? los KPIs famosos a ver Lucía dice establecer objetivos segurando los medios los medios se van consiguiendo por el camino a ver explícame esto por fa nosotros por ejemplo los recursos que tenemos pues hasta 31 de diciembre del 2022 pero no podemos planificar solo hasta ahora entonces lo que vamos haciendo es que pues ahora ya estamos planificando 2023 pero ahora mismo para 2023 tenemos recursos cercanos a ceros pero tenemos que ir ya planificando todas las actuaciones entonces muchas veces no se consigue o sea consigues el objetivo pero como no tienes medios para realizarlo pues lo vas viendo pues a mitad de año o incluso al otoño de hecho hemos hecho actuaciones que todavía no sabemos si vamos a tener recursos para ello no nosotras sino muchas entidades del tercer sector entonces pues eso vamos como dice Elena porque si no pararíamos la actividad cada diciembre haríamos MasterChef no tengo nada pues paro de cocinar entonces pues eso que que no sé cómo lo podríamos hacer se me ocurre pues establecer objetivos con indicadores pequeños ¿no? el objetivo es el mismo pero el indicador es pequeño y solo aumentamos el indicador si aumentan los recursos no sé o sea como haciendo checkpoint pues como más periódicos ¿no? en lugar de a final de año ver si lo hemos conseguido sino periodificarlo no sé cómo ocurre eso me sugieren dos ideas la primera es que o sea que tendría que entender bien vuestra actividad pero de primera es hacer actividades que estén en riesgo de ser financiadas es un riesgo para vuestra sostenibilidad económica y por lo tanto debería debería ocupar un porcentaje relativamente modesto de vuestra actividad o sea luego yo lo que entiendo en otros proyectos hay proyectos bianuales hay proyectos como que igual te dan un poco más de visión a largo plazo sino a mí lo que me funciona bastante bien con este tipo de subvenciones es el trabajo por escenarios es decir planteo un escenario realista en base a a mi experiencia previa y digo vale si todo va bien voy a conseguir esta esta y esta subvención si va muy bien además yo que sé voy a vender estos servicios y voy a conseguir esta subvención extra y si va muy mal voy a como defines como tres escenarios que te dan un marco de actuación y en cada uno de esos escenarios que ocurriría entonces es posible que los indicadores haya que adaptarlos al escenario en el que estéis y para mí no tendría ningún sentido que en un año malo de subvenciones por ejemplo os tengáis el mismo nivel de indicadores que el que os habíais planteado en un escenario de máximos entonces bueno puede tener sentido una serie de objetivos en base a a los escenarios en los que os manejáis porque si no os podéis ahogar intentando conseguir un objetivo que no tenéis medios para lograrlo si te suscribo lo que lo que dices a mí me pasa yo para el año que viene no tengo cartera de proyectos bueno tengo unas mínimas asesorías que continúan yo no sé cuántas formaciones voy a dar el año que viene pero yo me planifico en base a lo que conozco de años anteriores que calculo que al año más o menos imagínate 5.000 euros me llegan en formaciones si luego lo voy monitorizando y resulta que de repente tengo 10.000 pues si no quiero morir en el intento tendré que reducir de otras tareas que me pueden dar ingresos y ahí voy adaptando pero claro tú la estimación siempre la haces con información previa no digo que sea fácil y más en proyectos como los vuestros de subvenciones que no dependen de ti y que hay una concurrencia alta no es sencillo por eso lo de los escenarios a mí me da bastante claridad porque te marca como un escenario más amplio en el que según lo que ocurra tú ya sabes es una reflexión previa que haces lleva un poco más de tiempo pero el camino te lo marca un poco más indicadores los indicadores clásicos que aparecen en estos pues el ingreso por empleado productividad a mí personalmente no me gusta entonces bueno los he compartido porque cuando buscas indicadores de productividad son los que son más los que aparecen más pero a mí no me no creo que valgan para la mayoría de proyectos de economía social y solidaria ¿qué indicadores me pueden aparecer más? o que me pueden gustar más indicadores de calidad ¿no? ¿qué cantidad de productos vendidos? pero porque a la gente le gusta ¿no? en diferencia con otros la satisfacción de la clientela ¿no? indicadores de rentabilidad de un producto que vendo ¿cuál es el margen que me queda? ¿no? si lo he producido yo o si lo he vendido yo o en un servicio que doy ¿cuál es el margen que me aporta? indicadores de capacidad también ¿no? ¿cuánto produce una persona un equipo una máquina ¿no? aquí por ejemplo muchas veces no es tanto para exigir llega a este objetivo sí o sí o sí o sí o sí pero si yo defino un indicador que una persona por lo por general tiene que producir 12 piezas al año si está produciendo 5 me tengo que preocupar porque está produciendo 5 ¿vale? y en ese caso adaptar porque yo los cálculos los hago en base a que produce 12 ¿no? si uno hace 5 y el otro hace 20 pero entre medias se entienden vale no hay problema ¿no? pero si no tengo con qué medir no sé qué está ocurriendo ¿no? con lo cual los indicadores también no son dogmas que se tienen que conseguir sino pistas que me dan de que algo está funcionando bien mal o diferente indicadores de impacto indicadores de tiempo invertido ¿no? por ejemplo ¿cuánto tiempo dedico a tareas administrativas? ¿no? a mí el control de tiempos cuando estamos sobrepasadas de tiempo o no generamos ingresos suficientes ¿vale? para mí en la que dedico mi tiempo me parece que son indicadores clave ¿no? y que luego puedas llegar ¿no? a ver te he venido por aquí como ah no luego es mejor como un gráfico ¿no? de como muy claro de a qué dedico mi tiempo en porcentajes ¿no? porque eso muchas veces se clarifica ¿los indicadores cómo los pondría? yo pocos y fáciles de medir lo que os decía ¿no? que que no te invierta más tiempo medirlos que lo que te aportan ¿no? que sean compartidos y conocidos por la organización ¿vale? que suman y no dividan al equipo por todo lo que hemos hablado antes acordes acordes con la estrategia definida y esto lo digo por experiencia que a veces hay objetivos que contradicen estrategias ¿no? con lo cual hay que tener cuidado con la mirada global y que ayuden a la toma de decisiones ¿vale? al final hay que definir los indicadores que a cada organización nos valgan no hay recetas mágicas y en internet no vas a encontrar un post que te diga utiliza estos cuatro indicadores no eso no no existe tienes que llevarlo a ti por eso es tan importante el punto de de esto de previo ¿no? entonces bueno si quiero definir indicadores pues ya le pongo le pongo datos ¿no? si es el rendimiento de un indicador vale pues cuatro kilos de calvaza por metro cuadrado o seis testas por invernadero ¿no? ya sería el siguiente paso es ese objetivo que me he marcado llevarlo a lo que hablábamos valor absoluto por unidad de producción por unidad de tiempo ¿vale? os he dejado algunos algunos ejemplos y la última etapa sería la del seguimiento ¿no? que yo lo que apostaría sería por un sistema visual muy sencillo ¿vale? Excel para esto es verdad que es un poco a mi me parece un poco maravilla ¿no? porque con poca información pues aquí ya ves por ejemplo ¿no? en la gestión de horas trabajadas lo que os decía antes aquí ya puedo ver cuántas horas son productivas y reproductivas solo con este dato yo puedo calcular mucho mejor mi tasa horaria ¿vale? es un dato si esto yo lo voy actualizando año a año y yo había determinado para mi tasa horaria que el 60% de horas eran productivas y resulta que este dato me está diciendo que no, que no que es un 30% de horas productivas si no hago nada para evitarlo estoy perdiendo dinero al final de año ¿vale? con lo cual indicadores visuales pueden ayudar mucho ¿no? por ejemplo el volumen de ventas que evoluciona yo me pongo un objetivo de vender 2000 pues trimestre a trimestre me marco un objetivo ¿no? por ejemplo suponiendo que es proporcional puede haber estacionalidades que te cambian la curva ¿eh? pero entonces yo voy monitorizando este dato por ejemplo ya me daría que el primer y segundo trimestre hay un gap que aquí tengo que hacer algo y lo que tengo que revisar es si el indicador estaba bien puesto o qué puedo hacer para acercarme ¿vale? pero no esperar al anual para decir me he quedado en 800 en lugar de 2000 ¿no? el seguimiento es importante por eso medirlo periódicamente para no hacer una autopsia a final de año hay otros indicadores que son estables durante todo el año ¿no? pues un nivel de endeudamiento del 50% durante todo el año pues la actividad me llevará por diferentes momentos pero yo ya sé dónde quiero dónde quiero estar ¿vale? importante definir la responsabilidad de las mediciones ¿vale? para que esto no caiga en el olvido ¿vale? definir cómo se va a medir quién va a medir ¿vale? evitar no es mi indicador o sea las personalizaciones ¿no? a veces es como ah ya viene aquí el pesado que nos pide ¿no? yo por ejemplo hago la revisión de tiempos de una ONG y soy el pesado de los tiempos pues está mal implementado todo el mundo debería entender que la medición de los tiempos es responsabilidad de cada uno ¿vale? y no tengo que ir yo detrás diciendo oye me rellenáis esta tabla por favor ¿no? hay que definir la responsabilidad y luego acordar un procedimiento básico para la revisión de indicadores cada cuánto nos juntamos quiénes nos juntamos y para qué nos juntamos ¿no? para tomar decisiones para informar al consejo o para preparar no sé qué y sobre todo la clave es la constancia puedes hacer un proceso de la leche definir unos indicadores de la leche y que luego por el camino como tienes mil cosas y mil fuegos que apagar no te dé tiempo a alimentar los indicadores y todo el trabajo que has hecho no vale ¿no? porque igual en el mejor de los casos mides a final de año y solo puedes hacer una autopsia de lo que ha ocurrido ¿no? con lo cual eso hay que buscar un equilibrio entre el coste y el beneficio de medir ¿vale? es decir qué estoy midiendo cuánto me cuesta medirlo y qué beneficio saco de esa medición ¿vale? la periodicidad puede cambiar según los indicadores yo soy muy fan de los cierres trimestrales ¿no? no sé si porque cuadran con los impuestos que es lo que yo hago pero creo que en tres meses ya hay una evolución significativa y que se pueden tomar decisiones y que además son como cuatro puntos en el año que te permiten tomar decisiones a tiempo ¿cómo va el primer trimestre? que generalmente igual es el más flojo a nivel de datos ¿cómo va la mitad de año? ahí ya tengo que replantear cosas y en el cierre del tercer trimestre digo tengo tres meses para arreglar el año pero tengo tres meses no es llegar a final de año y decir bueno cumplí ¿vale? entonces resumiendo un poco que no me quiero alargar más del tiempo sería define un sistema sencillo para la monitorización ¿vale? que no cueste mucho alimentarlo que los datos canten ¿no? establece quién mide y cada cuánto se mide y acuerda el protocolo de seguimiento ¿vale? que esto también es muy importante porque si no a veces se pueden hacer reuniones en las que participa un montón de gente que no tiene por qué estar que no se sabe para qué nos juntamos y a veces parece que lo único que hacemos es pintar el Excel de colores sin más sentido ¿no? entonces tener una reflexión previa de por qué estamos midiendo esto y qué vamos a hacer con los resultados que aparecen en las mediciones y hasta aquí llegaría yo no sé si queda alguna duda yo tengo ahora un tengo 5 o 10 minutos si alguien se tiene que ir lo entiendo si no si alguien quiere hacer alguna duda aportación o lo que sea un pelín más de tiempo veo que Elena no está entonces se ha tenido que marchar estoy yo pendiente vale vale aprovechad que está Pablo para pues eso si le queréis lanzar alguna pregunta reflexión si no mi correo lo tenéis disponible lo he puesto también en esto y al final de la presentación también lo tenéis por aquí vale el correo si tenéis alguna duda concreta o algo que queréis compartir sigo disponible no me fumo si nadie se lanza te lanzo yo una rápida pero voy a esperar a ver si se lanza alguien Aníbal ¿no? bueno poca cosa yo agradecerlo mucho porque es una pues eso lo que decías al principio cosas de las que no tenemos mucha oportunidad de hablar nada en el estado estamos como en un proceso de ya lo saben también Lucía y economistas porque nos han ayudado en algunas cosas de reorganizarnos y de un poco profesionalizarnos o por lo menos hacernos formalizarnos un poco porque esto digamos digamos estas cosas se pagan con o sea la falta de productividad de eficiencia y de eficacia se paga con más trabajo más frustración más tal todo esto que ya es lo que todos conocemos y todo entonces nada bueno pues simplemente agradecerlo una cosa técnica es que estaba intentando descargarme la presentación para para tener los enlaces y todos los recursos que mandaba si no lo he conseguido porque no es compatible con 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 mi sistema operativo parece entonces ya os pediré si lo podéis mandar por email porque está comprimido en un formato que toma nota vale descargar y nada más muchas gracias pero si te mandamos algún email con alguna ayuda o con alguna cosa yo encantado para mí sería un honor poder acompañaros o resolver alguna duda o plantearlo de alguna forma yo encantado abierto yo cada vez que hago un proceso de estos siempre digo que a veces aprendo yo más que la entidad pero pero si 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 te da la sensación de que esta visión un poco de sostenibilidad económica y de y de centrar como utilizar determinadas herramientas capitalistas o de gestión económica el feedback que estoy teniendo es muy positivo y que se toman decisiones luego como mucho más tranquilas así que si que si que os animaría a hacer estos estos procesos que llevan tiempo que muchas veces no te da no te da tiempo porque estás en el en el fragor de la batalla diaria pero pero que realmente es una inversión a a medio plazo de de en tu salud en tu salud en la sostenibilidad de tu vida de no de no morir en el intento cada día por lo que dices de frustración de tiempos de salarios mal pagados o precarizados así que ánimo en ese camino gracias realmente lucía te animas con la última pregunta que así como hay como metodologías como los cuadros de mando integral que por ejemplo pues incluyen varios tipos de indicadores de pues unos enfocados a a la formación del equipo de trabajo orientados al cliente con visión de sostenibilidad económico financiera de la de la entidad ¿no? entonces y otros como de gestión entonces te parece como oportuno aunque siempre las generalizaciones al final te pierdes cosas por el camino ¿no? pero recomendar como un sistema así o sea buscar cuando busquemos indicadores como lo que decías ¿no? como haberlos de una manera más integrados que pueden ser con con la metodología esta del cuadro de mando integral pero creando indicadores que sean adaptados por las organizaciones ¿no? pero no perder el enfoque de que si solo creamos indicadores con una visión pues por ejemplo solo de sostenibilidad económico financiera pues nos dejamos fuera el resto de de visiones ¿no? de la organización ¿no? si no estás de acuerdo lanzarlo también posiblemente sea por desconocimiento o por forma mía de enfocar las cosas pero las metodologías me cuestan un montón en general recomendar una metodología y recomendar aplicarla me cuesta porque igual eso dentro de 10 años que siga haciendo lo mismo descubro una metodología pero ahora mismo yo mi sensación es que muchas veces cuando aplicamos metodologías concretas perdemos bueno invertimos mucho tiempo en llevar la metodología a nuestra realidad y a veces perdemos el foco ¿no? y lo que hacemos es trabajar para la herramienta en lugar de que la herramienta trabaje para nosotros entonces como soy bastante convencido de que los indicadores tienen que ser pocos útiles y sobre todo cogerlos con pinzas la información que nos den los indicadores la evaluemos con otras medidas cualitativas pues ahora mismo yo no he encontrado una herramienta que diga aplicarla porque funciona muy bien o sea me pasa lo mismo con un montón de aspectos no solo con la parte económico-financiera sino que mi experiencia con las herramientas más estándares es que acabo trabajando para la herramienta cuando igual lo único que necesito es un Excel con cuatro sumas y restas me pasa lo mismo con los planes de viabilidad hay maravillas por ahí vosotras tenéis economistas y fronteras tenéis planes de viabilidad en los que te calculan hasta el interés y a veces tengo la sensación de que joder si yo no necesito tanto y que con según que proyectos pero incluso es que las ONGs trabajan con dos millones de euros de presupuesto o sea hay proyectos en los que manejas mucha cantidad de dinero y no necesitan siempre herramientas complejas es mi visión y acepto que la puedo cambiar dentro de diez años dentro de cinco años y descubro algo sí para mí es un dogma lo de la que la herramienta no trabaje o sea no trabajar nosotros para la herramienta porque las herramientas como más cerradas siento que acaban pasando eso que no todo el mundo entiende para qué es la herramienta igual que la implementa sí y en la mente de quien la implementa todo está clarísimo pero en la organización muchas veces llega la sensación de ufa hay que reír entonces de ahí me me sale más como decir no te compliques vete a lo sencillo y en la medida en que eso te funcione si quieres complejiza mide más cosas ponlas diferente mejora los protocolos mejora pero siempre desde un punto de vista de que te funciona lo que estás midiendo alguien más la última últimísima pregunta comentario no damos por concluida la la sesión de hoy entonces nos veríamos el 21 de noviembre con la siguiente píldora que sería de gestión económica nos hablaría también la apostrof que es una cooperativa catalana de la COP la herramienta que utilizan para la gestión económica como se la han maquillado que indicadores han tenido y adaptadas a su realidad a sus circunstancias a sus objetivos para que veamos también su experiencia y lo que les ha funcionado y lo que menos por mi parte he aprendido mucho Pablo muchas gracias y un placer escucharte muy práctico muy pedagógico me quedo con varios ejemplos el primero con el de los melocotones y la eficiencia y la eficacia y la frase esta de la herramienta que ricas con Lucía y un gusto a todas gracias por compartir esta mañana de lunes lunero con nosotras chau No, no, no.